que ganarán unos arrancones entre un Koenigsegg, Aguera, RST, un Tesla Model S Plaid y una Suzuki Hayabusa que le han puesto un sobrealimentador. Bueno, lo vamos a averiguar porque los vamos a correr en el cuarto de milla, porque soy Matt Watson y están viendo Car Wow. ¡Esto será increíble! Ok, les platico de este Koenigsegg. Es un coche muy especial. Esta Aguera RST es solo uno de 25 fabricados en el mundo y aparentemente es la versión más equipada de este coche. Hasta tiene pintura incrustada de diamantes. ¡Loquísimo! Sin embargo, lo que es aún más loco son las cifras de desempeño. Así que lo impulsa un V8 Biturbo de 5 litros montado justo atrás de mí. Esa cosa genera 1.360 caballos de fuerza y 1.570 Nm de torque. Está conectado a una caja automática de 7 velocidades y doble embrague con control de lanzamiento y extracción trasera. Tengo miedo. Especialmente porque este coche pesa abajo de 1.400 kilos, que significa que tiene una relación peso-potencia de 1 a 1. Pero lo que es más aterrador es que cuesta 3.5 millones de libras. Ese es el valor de esto. Estoy nervioso. Si algo sale mal, estaré endeudado por el resto de mi vida. Y también estoy súper emocionado de por fin manejar un Koenigsegg. Especialmente este coche que ha fijado el récord por velocidad máxima, aquí pero no toda producción en el Reino Unido, en esta misma pista. Y lo hizo a 389 km por hora. Aunque la velocidad máxima real que este coche es capaz de hacer es de 446 km por hora. Está loquísimo. Pero también es esa moto que tenemos por allá. Es una Suzuki Hayabusa. Sin embargo, el dueño Richard le agregó un sobrealimentador a su motor de 4 cilindros y 1.3 litros. Como resultado, esa cosa genera 380 caballos de fuerza y 280 Nm de torque. Obviamente es tracción trasera, pero tiene una caja manual. Una caja de moto, así que es solo arriba y abajo. Aunque la relación peso-potencia es impresionante. Esa cosa pesa 250 kilos. Así que tiene más de 1 a 1 relación peso-potencia. Aunque el dueño Richard lo ha reducido ligeramente a un poco menos porque él pesa 100 kilos. Así que tiene 380 caballos de fuerza, 350 kilos. Aún así, más de 1 a 1 relación peso-potencia. ¿Qué supera este coche? Y también es mucho menos caro. Esa moto cuesta 50 mil libras. Y ahora llegamos al vehículo con la peor relación peso-potencia. Es el Tesla Model S Plaid. Así que tiene 3 motores eléctricos. Y combinados producen 1,020 caballos de fuerza y 1,420 Nm de torque. El coche pesa 2.2 toneladas. Así que ese tiene menos de 1.2 relación peso-potencia. Aún así, esa cosa provee de su potencia instantáneamente. Es una locura al salir de la línea. Y también lo maneja una persona que es muy bueno para lanzar coches. Es Yanny. Hola, Yanny. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y tengo una gran vista hacia mi izquierda y a mi derecha. ¡Wow! Sí, lo que será interesante es ver qué tanto se mantiene esa vista cuando lancemos estos coches. ¿Se quedará atrás de ti o irá delante de ti? No sé cómo alguno de ustedes pudiera tener un mejor inicio que yo. No es posible. Yo creo que ninguno de nosotros va a tener un mejor arranque que tú. Puedes ver qué tanto te alcanzamos. Esa es la pregunta. Porque esa cosa es súper rápida fuera de la línea. Ya sabemos eso. Esta tiene toda la potencia. La moto tiene toda la potencia. Es solo ver si pueden controlar esa potencia en la pista. Esa es mi preocupación. Necesito ver esa... esa... ¿Cómo se llama en la esquina? Esa cosa roja y blanca... Eh... ¡Kono! Necesito ver el Kono. O sea, mi mente se puso un blanco. Una cosa roja y blanca que te advierte en el camino. Sí. Se llama Kono. Y lo que tienes al lado es un Koenigsegg. ¿Qué? ¿Entendiste? Genio, amigo. Estoy muy impresionado con eso. Bien hecho. Gracias. No estuvo planeado con guión. No planeamos o tenemos guión para nada. Aunque le da a los editores bastante trabajo. Pero bueno. Quiero darle un agradecimiento enorme a Richard por traer esa moto. Y quiero decirle muchas gracias a AA Wireless, que manejaron desde Holanda para traernos ese Tesla Model S Plaid. Y para su información, si quieren saber lo que AA Wireless hace... Bueno, lo que han creado es una cosa especial para que conviertas tu Android Auto con cable en tu coche a inalámbrico. Así que si tu coche no tiene Android Auto inalámbrico, pero tiene con cable normal, puedes tenerlo inalámbrico. ¡Brillante! Hay un link a ellos en la descripción. Y también, muchas gracias a Tom, a Wambarn, por prestarnos su Koenigsegg. Denle click ahí arriba, o sigan el link abajo en la descripción para ir a ver el canal de Tom. Y ver todas las cosas locas que hace. Y que vean cómo le hace para que le alcance a comprar un coche como este. Y por qué se molestaría en prestárselo a un idiota como yo. Vayan a verlo. Y también un link a su canal en la descripción. Pero bueno, antes de empezar, hay que hacer la clásica prueba de sonido CarWow. Así que voy a empezar a revolucionar... Este Koenigsegg. Eso es bastante aterrador. Es como un monstruo sentado atrás de mí, solo rugiendo. Rich, ¿puedes revolucionar tu moto? Eso suena bien, suena bien. Obviamente ya ni tú estás en el auto eléctrico. Y no hace un ruido. Y lo que hace es reproducir sonidos especiales a través de una bocina. Atrás del parachoques delantero. Pero no nos molestemos con eso. En vez de eso, haremos que tú hagas sonidos de coche. ¡Ah, Dios! Y asegúrate hacerlo por el radio para que Rich y yo nos burlemos de ti. Adelante. ¿Por qué? ¿Sólo por qué? Eso de hecho estuvo muy bien. ¿Estuviste practicando eso? Bueno, creo que me lastime la garganta un poco. Voy a tener algo de agua para el coche número dos. Pero bueno, ya vamos a seguir. Pero antes de hacerlo, si todavía no se han suscrito a CarWow, asegúrense de hacerlo ahora mismo. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Prende la campana porque tenemos más carreras con este Koenigsegg. Y tenemos unas carreras muy especiales muy pronto con aún más coches locos. Finalmente, corramos. ¡Vamos! ¡Esa moto ya se fue! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Wow! ¡Esa moto va por todas partes! ¡Vamos! ¡Es halcón! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue rápido! Eso estuvo cerca entre tú y la moto. Yo ni siquiera estaba en esa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Estaba viendo la moto y literalmente estaba al lado mío. Y sus llantas estaban en el aire. Amigos, he emocionado. Esto fue loquísimo. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Hagámoslo otra vez! Sí, yo tengo que... En este tengo contra de tracción porque... No... Quiero equivocarme. O sea, sé que las llantas se van a prender en llamas y no lo prendo. Pero cuando tiene bus y está avanzando... ¡Dios mío! ¡Esta cosa acelera! Y sí, te alcanzaría, pero sería demasiado tarde. Eso ya se fue. Solo se... Desapareció. Creo que si estuviéramos en una pista de arrancones, unas llantas súper calientes... ¿Sería diferente? Pero... Déjame hablar rápidamente con Richard. ¿Cómo estuvo para ti? Eso, bien. Fui... Algo prematuro, yo creo. En serio, al salir de la línea. Sí. Ganaste. Sí. Ganaste. Sí. Solo vayamos con el comisario. Muy honesto, muy estúpido de ti... En reconocerlo. Comisarios, ¿podemos revisar si la moto salió antes, por favor? Eso en sí, la moto salió ligeramente antes. ¡Richard! ¿Fue antes? Pensé que sí. Bueno, fue un poco prematuro. Ese es 1-0 para mí. No lo haremos otra vez. Así que, Gianni, ese fue tu primer lanzamiento en un Model Splat, ¿verdad? Literalmente acabo de calmarme a un nivel normal. No creo haber experimentado algo así en mi vida. O sea, me olvida algo, Matt. ¿Alguna vez hemos lanzado algo tan rápido como esto? No, está loquísimo, ¿verdad? O sea, yo sí. Y si quieren ver qué coche es, denle clic ahí arriba. O sigue el link abajo en la descripción. Aunque me alegre que hayas continuado con tu oración. Y decir calmarme. Después de tu primera palabra, porque si no sería muy grosero. Pausa. Pero bueno, ojalá Richard no saldrá antes en esta para que tengamos una carrera real. Y obtengo un mejor lanzamiento en este Koenigsegg. Vamos, Egg. Sé un buen Egg. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy lejos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy lejos. Lo hiciste de nuevo, Yanny. ¡Je, je, je! Yo sé que esta cosa es mucho más rápido que eso. Es solo que no está enganchando en el lanzamiento. Voy a hablar con Richard rápidamente para ver qué pasó. Tu lanzamiento fue tan bueno como la primera vez. El lanzamiento fue igual de bueno, pero fue muy lento. Así que tienes que encontrar ese balance entre no salir antes y no irte a dormir. Sí. Muy bien, hagámoslo otra vez. Porque siempre es dos de tres. E ignoraremos tu primera carrera, porque fue tu primer intento. Y no nos arrancan Scar, wow. Así que, Yanny, eso es uno cero para ti. ¿Ok? Lo vamos a contar la primera, porque Richard nunca había hecho unos arrancones Scar, wow. Así que, ¿qué estás diciendo? ¿Lo vamos a hacer otra vez? Exacto, dos de tres. Muy bien, haré esto todo el día. ¡Vamos! Vamos. Es brutal. Yanny, ¿tú ganaste? Así que tomaré eso como un 2-0 para mí. Así que, Richard, ¿cómo estuvo para ti? Buena corrida. Pero perdiste. No. ¿Ganaste? Sí, sí. Yanny, Richard piensa que ganó. De ninguna forma. De ninguna forma. Ah, o sea, tú piensas que sí ganaste. Yo creo que gané. Ok, Yanny, entonces quiero que tengas tanta confianza que si él ganó, él gana. Así que el mejor de dos de tres, él gana en total. Pero si tú ganaste, obviamente es tres de tres, así que ganaste. Pero veremos qué tanta seguridad tienes en lo que dices. ¿Quieres arriesgarte? Me arriesgo todo el día, él no me ganó. O sea... No, no lo hice, no me ganó. Me arriesgo todo, él no me ganó, yo gané. Esa es su decisión. Averigüémoslo. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, parece que Yanny no debió de haber apostado. Porque el Suzuki, de hecho, ganó. Completó el cuarto de milla en 9.7 segundos. El Tesla fue segundo con un tiempo de 9.8 segundos. Y el Koenigsegg fue último. Cruzó la línea en 10.4 segundos. Y solo para que lo sepan, el Koenigsegg tenía una mezcla de gasolina de sin plomo y E85. Así que no iba con todos los caballos de fuerza completos. Y lo más probable es que estaba generando 1.250 caballos de fuerza. Aunque esto no afectó su tiempo de cuarto de milla, porque la tracción, y no potencia, fue el asunto. Y ahora una carrera en movimiento, es de 80 kilómetros por hora, en segunda marcha. Obviamente el Tesla no tiene marchas, la moto está en segunda marcha. Aquí vamos, vayamos a 80. A la media milla. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 2, 1, ya. ¡Vamos! Es solo la moto. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. ¡Oh, no! ¡Oh! Bueno, yo gané esa. Muy bien. Así es. Aunque voy a decir, en mi defensa, una vez que llegué a 2, 6, 5 kilómetros por hora, me detuvo. No tengo ni idea lo que pasó. Para nada. Solo fue intenso. ¿Y qué pasó con la moto? Eso es lo que yo quiero saber. Iba tan rápido que se zafó una salida del aire. Miren. Pensé que te fuiste, después fuiste más lento y después te fuiste. Así que me culpas a mí. Sí. Ok, escuchaste eso, Matt. ¿Qué dijiste, Rich? ¿Tiene una excusa? Iba muy parejo conmigo. Obviamente te escuché, te escuché cuando dijiste 80. Así que fui más lento y después aceleré contigo. Así que él se fue más lento, pero cuando aceleré... Obviamente él se perdió la parte de aceleración. Esa es su excusa. No está tan cerca, Matt. Cálmate. No te cagues los pantalones. Ok, 3 y medio millón de libras. Es mejor que yo me cague los pantalones y jugar a lo seguro. O dejarlo que accidentalmente pegue contra el coche. O sea, se pudo haber metido un camión entre la moto y el coche. No estaba ni cerca de ti. Sí, pero yo no estaba seguro de si lo estaba o no. Y no estaba seguro si lo vio, así que... Así que por seguridad no será mejor para jugar a lo seguro. O debería apostar y decir que gané cuando no lo hice. Y de hecho perder todo. Creo que está grande su moto, pero él sabe qué tan grande está. ¡Espera, espera, espera! No, es broma. Sí, no hubiera dado tantas risas, sí. No lo hubiera visto. Y chocará contra el coche. A mí me gusta cuidar los autos de las personas. Y de verdad asegurarme. ¡Estamos hablando! O sea, no nos dejes. Se acabó, vamos, regresemos. Podrán reírse todo lo que quieran. Pero, cuidaba del coche de Tom. Así que ves dónde cambia la pista. Sí, ahí es donde frenas. Y tú vas a estar de este lado porque va a ser al revés. Así que yo voy a seguir en medio. Matt va a estar de ese lado. Y tú de este lado. Sí. Y lo vamos a hacer a 160, lo que es normalmente. Así que quédate en línea conmigo. Y a la velocidad en la que yo esté, para alcanzar este punto, en cuanto llegas a esta parte, frenas. Pero hay que estar tan cerca, tan cerca como puedes. No tiene que ser exacto, tan cerca como puedas. Pero en cuanto le pises, sí, es ver que frena mejor. No dijo en qué dirección. Él no te dijo. No. Así que es de ese lado y frenamos. No le has dicho en qué dirección, Gianni. Eso puede haber sido una prueba de frenado interesante. Y esperas a que me apoye en ti en ideas de seguridad. Yo le dije que me siguiera. Pero yo lo sabía. Pero bueno. Así que estás frenando en la línea. Gianni. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿O no sirve mi puerta? Matthew. Los dos somos un par de idiotas. ¿Sabías, Matt, que este coche solo hace 24 kilómetros por hora en reversa? Yo no sabía eso. Gracias por esa información. Ese es el único dato que has dado alguna vez por ti mismo. Bueno, de nada, joven Matthew. De nada. Nos vemos en la de frenado. Ok, así que como él dijo, tendremos una prueba de frenado desde 160. Cuando lleguemos a la línea para total de emergencia, el vehículo que para en la menor distancia gana. Vamos todos, emparejense. Si prefieren ver otros arrancones con algo loco, denle clic ahí. Si no, quédense aquí en la de frenado. Ahí está la línea. ¡Sí, gané! ¡Sí, Richard sigue ahí! ¡Sí, nos está volteando a ver! Y, Janie, a ti no te fue tan mal. Todo es del pie izquierdo. No está mal considerando lo rápido que es este coche. Los frenos no están tan mal. Sí, está bien para una sola vez. Pero los frenos pronto se desvanecen si frenas, 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 frenas y se sobrecalientan. Necesitas unos frenos especiales de alto rendimiento si quieres ir como a la pista con ese coche. ¿Qué piensas del frenado de Richard? No está muy bien, ¿verdad? Para ser justo, le están dos ruedas. Hay que asegurarse de que no te caigas. Freno en la llanta delantera solo se tuerce y con la trasera se derrapa. ¿Cómo estuvo para ti? Lento. Funcionó bien, pero así son las cosas. ¿Eso dio miedo? No. ¿Y si frenaste duro? Sí, el freno delantero estaba chillando. ¿En serio? Sí, pero tiene ADS, así que solo me anclé lo mejor que pude. Estoy manejando en círculos. Es la historia de mi vida. ¿Eso cómo estuvo? Muy bien, lo disfruté mucho. Esta es una de las carreras más agradables. Este coche está demente. Y ya has tenido un auto eléctrico antes, un Porsche Taycan Turbo S. ¿Eso te impresionó más? Sí. ¿Alguna vez considerarías tener uno de esos como una alternativa de coche de diario? 100% no. 100% que no. Bueno, sí. ¿Por qué? Es aburrido. Aburrido. Eso es todo. Una sola palabra. Aburrido. Este no. Este está loquísimo. Bueno, obviamente, es un poco más caro. Es un poco más caro. Esta cosa está absolutamente loco. Y creo que el azul es tu color, amigo. ¿Azul? Sí. ¿Azul Cargo? Sí, yo llevo azul. Combino con el coche. Una última cosa por hacer. Este es el dueño, Tom. Hola. Así que muchas gracias a Tom aquí por prestarnos su coche. Asegúrense de seguir el link en la descripción para ir a seguirlo a su canal. ¿Cuál es? One Barn o One.Barn. One.Barn. Vayan a verlo. Links en la descripción. Más de este coche y más de otros coches locos que tiene. Y si van a seguirlo por ahí, él nos dejará hacer unos arrancones con esta guerra contra otros coches en el futuro. Así que vayan a su canal. Y síguenlo ahí porque eso nos ayuda bastante.